En un reciente estudio, los científicos que utilizaron el telescopio espacial Hubble de la NASA y la ESA pudieron detectar ozono en la atmósfera de la Tierra durante un pasado eclipse lunar, algo que nunca antes se había logrado. Esto lo hicieron indirectamente, capturando la luz que rebotó en la Luna después de pasar la atmósfera terrestre. Encontrar ozono es muy importante porque es un subproducto fotoquímico del oxígeno molecular, que en sí mismo es un subproducto de la vida. Encontrar posibilidades de ozono en un exoplaneta que esté debidamente ubicado con relación a su estrella madre sería un gran indicativo y algo más para entusiasmarse con respecto a la posibilidad de vida en tal planeta. Es una pieza más para seguir armando el rompecabezas de un posible mundo apto para la vida. El estudio podría, por lo tanto, servir como campo de pruebas, ayudando a los investigadores a dar forma a su búsqueda de signos de vida alrededor de los exoplanetas, dijeron los miembros del equipo de la investigación. Uno de los principales objetivos de la NASA es identificar planetas que pueden soportar la vida. Pero, ¿cómo podríamos conocer o identificar a un planeta habitable si lo viéramos? ¿Cómo diferenciarlo de uno con nulas posibilidades de vida? ¿Cómo se verían con las técnicas que los astrónomos tienen a su disposición para caracterizar las atmósferas de los exoplanetas? Por eso, es importante desarrollar modelos del espectro de la Tierra como plantilla para categorizar así atmósferas en planetas extrasolares. El ozono ayuda a proteger la vida en la Tierra al observar la dañina radiación ultravioleta. Es algo clave que sin dudas deberíamos buscar como signo muy importante en otros mundos más allá del nuestro. El ozono no necesariamente garantiza que haya vida en un planeta que lo contenga, pero sí es un indicativo de que allí hay oxígeno. El ozono se puede producir sin la presencia de vida cuando el nitrógeno y el oxígeno están expuestos a la luz solar, o en el caso de un exoplaneta a la luz de su estrella. La NASA tiene un próximo observatorio llamado Telescopio Espacial James Webb, que podría realizar este tipo de mediciones en luz infrarroja, con el potencial de detectar metano y oxígeno en atmósferas de exoplanetas. El telescopio espacial Webb está actualmente programado para lanzarse en el próximo año 2021. Con esta nueva forma de estudiar a los planetas y poder saber si contienen ozono, se podrá identificar más efectivamente si la vida en otros mundos es real y es posible en estos momentos. Así, las próximas investigaciones en estos nuevos mundos podrían traer muchas agradables sorpresas en un futuro, tal vez, muy cercano. ¡Gracias!